Eduardo Zapene con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Qué gusto estar contigo, hermano, nuevamente. Sí, así es. Te abrazo grande desde lejos, aunque estamos relativamente cerca, porque gracias a Dios coincidimos en la misma ciudad. Sí, señor. Sí, señor. Un gran gusto, de verdad, saludarte. Y quiero felicitarte de antemano, porque me enteré de la buena noticia de que tu hijo Renzo te va a convertir en abuelo muy pronto. ¿Qué te parece? Y yo hablando ahorita de fotos y esas cosas, y digo, no, Dios mío, como que me toca, Eduardo. Qué privilegio, me encanta. Además, recuerdo siempre a Renzo por los pasillos de Radio Caracas, cuando todavía era un muchachito. Así es, Eduardo, cómo pasa el tiempo, increíble, de verdad que sí. Y ya no son unos niños. Eduardo, y justamente, bueno, quiero hablar acerca de eso, de lo que significa ser padre. Eduardo Zapene, como ustedes saben, bueno, además de ser periodista, es autor de un libro maravilloso que tengo aquí en mi poder, que se llama Minzu, Vivir con un ángel. Eduardo, junto con su esposa, Fina, decidieron escribir un libro acerca de lo que representó para ellos Michelle, su hija. Lamentablemente, Michelle partió de este mundo el año pasado, y por supuesto, a todos nos afectó, a quienes la conocimos de cerca, a quienes de una forma u otra compartimos con ella también. Yo la conocí cuando por los pasillos de Radio Caracas tú la llevabas, era una niña, luego fue creciendo, se desarrolló también como comunicadora, trabajó, fue compañera nuestra en el canal. Pero decidieron ustedes realizar este maravilloso libro. Y digo maravilloso, Eduardo, porque yo lo leí. Y yo digo que esto, este es un libro escrito con el corazón. Y eso, ustedes, yo no sé cómo hicieron para escribir esto, porque no fue fácil, ¿no, Eduardo? No, para nada, para nada. Fíjate, Sergio, mañana casualmente se cumple un año ya de la partida de Michu. A un mejor destino, pensamos los que creemos en Dios, los que tenemos fe. No es fácil, evidentemente, porque tú te preparas en la vida para despedir a tus padres, a tus abuelos, a las personas mayores. Es lo que llaman ley de vida. Y cuando alguien joven se va prematuramente, pues, el vacío es muy grande. Y sobre todo, una mujer como fue Michelle Marisa Pene Roja, su nombre completo, que nosotros decíamos que éramos finas, ella y yo, 33%. Teníamos esas acciones en la vida, cada uno le tocaba ese 33.33%. Evidentemente, el dolor es muy grande. Los primeros días son muy difíciles. Tú llegas hasta a dudar de tus creencias y tus principios, porque no nos han preparado a pasar por ese difícil momento. Y creo que nadie puede estar preparado para eso. Sin embargo, la introspección, la reflexión permanente, te lleva a conseguir caminos. Yo digo que la mente humana, gracias a Dios, es bien inteligente y te da los recursos para conseguir, tú sabes, la posibilidad. Hay dos caminos. O te hundes con la tragedia, con el duelo, con el luto, o sigues adelante para honrar la memoria de tu ser querido. Y ese fue el camino que escogimos Fina y yo. Tú bien conociste a Michelle, conociste su alegría, conociste lo activa que era, era una emprendedora permanente, siempre tenía un proyecto en las manos, era muy amiguera. Le encantaba tener amigos, le encantaba recibir sus amigos en nuestra casa. Nuestra casa era prácticamente una fiesta permanente, gracias a Michelle y sus amistades, sus hermanas de la vida, como ella llamó a sus amigas más queridas, sus compañeros de universidad y, por supuesto, los compañeros de trabajo de Radio Caracas Televisión. Entonces, bueno, una de las cosas que fuimos aprendiendo es que queríamos dejar un legado, un tributo de amor a la memoria de Michelle. El libro no es un libro triste, evidentemente se basa en un episodio muy triste, pero si tú ves el mismo diseño desde la portada, tiene un colorido espectacular, la foto de Micho muy bien lograda, porque además pareciera que se sale del libro. Esto es para rendir justamente ese tributo a su alegría, a sus ganas de vivir, a sus ganas de luchar. Porque entendemos que también hay muchas personas que, al igual que nosotros, están pasando por un difícil momento, o por este difícil momento. Y entonces, queríamos que quizás, a través de nuestra experiencia y a través de su historia, poder brindarle a la gente una herramienta para poder tratar de salir adelante. Repito, no es fácil, Sergio, es sumamente difícil. El dolor nunca se va, nunca se va, pero aprende. Eso quería consultarte, Eduardo, disculpa. Muchos dicen que el tiempo borra esas heridas, y sobre todo una herida como es la partida de un ser querido. En este caso, en este caso, tu hijo o tu hija, ¿no? Sí, efectivamente puede que ayude a borrar o quizás a limar un poco ese duro momento. Pero eso, pregunto, no sé, Eduardo, ya ha pasado un año, tú lo acabas de comentar, y no sé, ese dolor queda allí presente siempre, ¿no? Sí, el tiempo no lo borra, no lo borra. Lo que te ayuda es a transcurrir, porque lo que te lo borra es el amor, definitivamente es el amor lo que te borra ese dolor. Porque empieza justamente en ese proceso de recordar, de tener a esa persona querida en tu corazón permanentemente. Ya no lo tiene físicamente, pero su ausencia se hace presente en tu corazón cada día. Fíjate que en mi casa, mi casa es un tributo a Michelle. Tú entras a la cocina y las tazas, los platos, todo lo compró ella. Entonces son recuerdos bonitos de momentos agradables. Y eso te va mitigando el dolor, pero el dolor nunca desaparece. Sí, sí, definitivamente nunca se pierde del todo. Pero bueno, pero sobre todo creo yo también cuando leí el libro, yo dije, bueno, para poder escribir este libro también es una manera de drenar un poco lo que ustedes sentían, ¿no, Eduardo y Fina? Escribir aquí, plasmar en las líneas de este libro, era drenar un poco también todo eso que sentían. Y es importante, como tú bien destacabas, no para demostrar tristeza ni dolor, sino de una manera de exaltar lo que fue la figura de Michelle en este caso, ¿no? Sí, y tener la gratitud además, la gratitud con la vida que te dio ese regalo maravilloso. La vida nos regaló a Michelle 41 años, Sergio, y fueron 41 años muy felices. Y eso es motivo para celebrar, no es motivo para estar triste. Entonces es muy hermoso, fíjate que como tú bien lo dices, formas para sanar para las personas que están en este momento viéndonos y que están buscando camino. Bueno, formas para sanar, bueno, una de ellas es escribir un libro, si tienes habilidades para la música, escribir unas canciones, si eres buen pintor, pintar unos cuadros con tu ser querido. Todo eso ayuda mucho y te da presencia, su presencia, te la eterniza. Es un poco lo que buscamos Finna y yo, nosotros pensamos, mira, qué bonito será que dentro de 40, 50 años alguien consiga este libro en una gaveta en su casa o en una biblioteca, lea la historia y le extiende la vida a Michelle. Porque acuérdate, uno muere es cuando ya nadie se acuerda de ti, ese es el principio de la vida. Entonces lo que intentamos es darle permanencia a su vida en este plano, aunque sabemos que ella está en un plano superior disfrutando de cosas mejores que nosotros. Y darle también ánimo a gente que ha vivido, ha pasado por esta experiencia. Es un poco lo que yo leí también, no pude destacar de todo esto, Eduardo. Es así, fíjate que al final del libro nosotros pusimos una cantidad de pensamientos y reflexiones que fuimos leyendo durante todo este año hasta el mes de diciembre que terminamos de escribir el libro y que sirven de orientación porque te dan una visión espiritual que también es muy importante, durante el cultivo del espíritu, porque en esta vida atropellada que vivimos todos, dejamos a un lado la parte espiritual, dejamos muy de lado nuestros sentimientos, porque la misma vida y nuestras actividades nos consumen. Otro mensaje importante, Sergio, y ahora que tú vas a ser abuelito, y nos encanta que seas abuelito, es un mensaje a los padres para que quieran mucho a sus hijos. Muchas veces los padres peleamos con nuestros hijos por tonterías, por ridiculeces, porque te pusiste un piercing o te hiciste un tatuaje y a mí no me gusta eso, XY, necedad. Y no te das cuenta que, la verdad, si no tienes a tu hijo, oye, es terrible. Entonces, nada como estar unidos en familia, como querer a los hijos, querer a los nietos, porque esa es la verdadera vida, no es el trabajo de cada día, no es el dinero que me voy a ganar mañana. No, 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 no. Nada de eso vale. Lo que vale es ese sentimiento, ese amor profundo por los tuyos, por tu gente que te rodea, que es, además, otro motivo para salir adelante con el duelo. Sí, porque te das cuenta que todavía hay mucha gente que te necesita. Fina y yo nos necesitamos mutuamente, pero además tenemos unos maravillosos sobrinos, una familia espectacular que no nos ha dejado de lado, que ha estado con nosotros en todo momento. Y ni hablar de los amigos entre los que te cuentas tú, y se cuenta Patricia, y tantos, tantos bellos amigos que nos ha dado la vida, Sergio. Entonces, es motivo suficiente para seguir viviendo. Guau, Eduardo, de verdad que escucharte me da tanto ánimo, y sobre todo a eso que un poco comentabas, vivir el momento, disfrutar cada momento con nuestros seres queridos, con nuestros, bueno, sí, quienes somos padres con nuestros hijos. Increíble, de verdad que a veces uno se molesta por cualquier tontería, y uno no piensa en lo que puede pasar, lo que puede ocurrir. La vida es así, es un soplo. La vida cambia en un minuto, parece, y hasta en menos tiempo, yo te diría que hasta en un segundo, pero en un minuto, mira, es muy frágil. La vida es un instante, y hay que vivirla, definitivamente hay que vivirla. Nos quejamos muchísimo, nos quejamos de todo, que el café está frío, o que el agua de la ducha está helada, y son tonterías, definitivamente. Y es parte de la dinámica de este mundo moderno, extraño, donde todo se cuestiona, donde todo es malo, todo te luce feo. No, no, encontremos ese propósito, el propósito de vivir. La vida es bella, y tenemos que aprender a vivirla. Así es, así es, Eduardo, increíble. Yo, en parte de lo que tú expresas, tú y finas expresas en este libro, una parte que me impactó mucho, es que a ustedes les costó tener a su primer hijo, bueno, su única hija, les costó tanto tener, y después de haber vivido todo lo que viven, o vivieron con ella, también perderla así, tan, tan, tan. De pronto tú dices, bueno, ¿cómo uno puede recuperar? Si yo hoy te oigo, te veo, y leo, leo lo que escribieron aquí, y dijo, bueno, sí, efectivamente, el dolor queda allí, pero sí se puede recuperar, sí puede salir adelante. De verdad que es lo que yo, por lo menos, rescato de todo esto, ¿no? O sea, por lo menos con lo que me quedo. Yo digo, bueno, sí, se puede, puedes continuar adelante, y creo que es lo que ustedes también tratan de plasmar en este libro, ¿no? Es que es tu decisión. Hay solo dos caminos. O te hundes en el pantano del dolor, y te entregas, y dejas de vivir, o sigues adelante, y siguiendo adelante rindes ese tributo a tu ser querido. Nuevamente, el gran misterio es quién tomó la decisión de que durara tanto tiempo o no durara tanto tiempo en este mundo. Mira, hay tanto estudio y tanta cosa que hemos leído que dicen, mira, tú tienes una misión en la vida y tú no te vas de la vida hasta que tú no cumples esa misión. El día que tú terminas esa misión, te vas. Te vas a otro plano, te vas a un estadio superior. Bueno, mira, quizás eso era lo que teníamos que vivir nosotros con Michelle. Ella, creemos que sí cumplió su misión. Ella dejó sembrados muchos mensajes hermosos que los van a conseguir en el libro, que los van a disfrutar. Hay momentos en que lloras, pero hay momentos en que te ríes, porque es un poco el reflejo de la vida. Hay tiempo para todo, como dice la Biblia, para sembrar, para cosechar, para reír, para llorar. Y entonces, bueno, es eso. Y hay que aceptarlo, porque lo que no nos deja, Sergio, que quizás un poco es el ego, que tú dices, ¿por qué me pasó a mí? Espérate, le está pasando en este momento a miles de personas, a millones de personas. No es una exclusiva tuya. Y entonces tienes que aprender que pasa por algo. Todo en esta vida tiene un propósito. Que lo sepamos o no lo sepamos es otra cosa. Creo que en algún momento lo entenderemos. Cuando quizás nos toque a nosotros partir. Pero bueno, mientras llegamos a ese tiempo, aprovechemos el tiempo lo mejor posible. Y vivamos, vivamos, ayudemos a los demás, seamos mejores seres humanos, dejémonos de tanta necedad, de tanto pleito y de tanta discusión. Y fíjate, somos 8 mil millones de almas en este planeta. Certificado, además. 8 mil millones de personas. Si cada una de esas personas, cada uno de esos 8 mil millones de personas, pensara, hoy el mundo va a estar mejor, esa energía transformaría nuestra existencia. Pero no lo hacemos. Vivimos en nuestro ego. Somos yo primero, yo segundo, yo tercero, y los demás que se arreglen. Entonces hay mucho que aprender. Y gracias a Dios, con una circunstancia tan triste como esta, nosotros hemos aprendido bastante más de lo que pensábamos hace un año atrás. Eduardo, te abrazo grande. Además, que nos estás dando una lección muy grande, muy bonita a todos, con esta maravillosa obra. Y que ahora también estás importante, porque me preguntan mucho sobre tus redes. Sí, sigan a Eduardo, arroba, es de esa pene, es su cuenta de Instagram, porque también esto que ha vivido le ha ayudado también a exponenciarlo a través de sus redes sociales. Los invito a que lo sigan, porque constantemente está, bueno, dándonos un poco de ánimo a los demás. Él lo está viviendo, lo ha vivido, lo vive y seguramente lo va a seguir viviendo, pero también está aprendiendo a aliviar con esta situación. Eduardo, tú sabes que te quiero, te admiro muchísimo. Tú sabes que eso es recíproco, Sergio. Muchísimas gracias por tu gentileza, de verdad, por tu consecuente amistad que se valora muchísimo. Y bueno, estamos a la orden. Seguimos, seguimos, la vida sigue y nosotros seguimos con ella. Así es, así es, un fuerte abrazo, Eduardo, y gracias, de verdad, por este maravilloso contacto. El libro se llama Mitsu, vivir con un ángel, lo pueden buscar, pueden entrar a la cuenta de Instagram de Eduardo, es arroba, es de esa pene, y allí tienes el link, ¿no, Eduardo? De Amazon. Sí, el link está en el Mibio. Sí, correcto. Es que se me salieron las lágrimas, pero no lo puedo estar. Gracias, Sergio. Tú sabes que yo te he sido demasiado gallo y no puedo evitarlo. Dios te bendiga, hermano, muchas gracias. Gracias, Eduardo, gracias, gracias por ser, por estar y por todo lo que has hecho y ahora con esto, pues, más te admiro, aún más. Un fuerte abrazo, un beso a Fila. Gracias. Conmigo. Gracias. ¡Gracias!